Bien, y a Puerto Vallarta para esta reunión, para una cumbre de la Alianza del Pacífico, llegaron ya varios presidentes latinoamericanos. ¿En qué llegaron? ¿En qué aviones llegaron a Puerto Vallarta? Marco, buenas noches. Hola, Ciro, ¿cómo estás? El primero, Tabaré Vázquez de Uruguay, en vuelo comercial. Fue recibido a pie de puerta de embarque o en el gusano, como conocemos comúnmente estos instrumentos para hacer bajar a los pasajeros. Y llegó a tiempo en vuelo comercial. Después, Ciro, el de Brasil, en este avión blanco, con los emblemas verde-amarillo, un Airbus A318, también llegó en dos aviones muy parecidos, tanto por el color, salvo distinguidos por las insignias, el presidente de Perú y el presidente de Colombia. Este es un Boeing 767. Y en un avión un poco más pequeño, un Boeing 737, este de color blanco, llegó el presidente de Colombia. Prácticamente uno atrás de otro. Y estos últimos tres, Perú, Chile y Colombia, ya participaron hoy, Ciro, del primer evento de alto nivel aquí en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que prácticamente sirvió para despedir al presidente Peña Nieto. Ahí, por ejemplo, el presidente se dio tiempo para hacer un resumen de las reformas que había estado impulsando a lo largo de su administración. Y se dio tiempo para agradecer la presencia de los representantes de Andrés Manuel López Obrador, tanto Yelko Polensky, que estaba ahí presente, como el jefe renegociador del tratado por parte del equipo del tabasqueño, Jesús Seade. Así que hubo chistes, hubo comentarios, hubo despedidas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se dio tiempo para decirle tanto al presidente de México como al de Colombia, que también se va en agosto, oigan, van a extrañar mucho la presidencia y lástima, en sus países no se pueden reelegir. Una síntesis apretada de lo que sucedió en el día uno aquí en Puerto Vallarta, Ciro. ¿Sólo un presidente entonces llegó en vuelo comercial? Efectivamente, y como lo viste, muy contento, recibido por protocolo a pie de puerta de embarque. ¿Y qué viene para mañana, Marco? Están inaugurando esta cumbre alrededor de la una de la tarde para clausurarla tres, cuatro horas después. Hay una serie de actividades privadas, pero básicamente mañana conoceremos lo que es la declaración de Puerto Vallarta, que tiene, digamos, una frase contundente final. A favor, todo el bloque del comercio libre y abierto. Gracias, Marco. Buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. A favor del libre comercio. Bueno. Participa en Imagen Televisión.